¿Eres un distribuidor multimarca de recambios del automóvil? ¿Y aún no conoces GESPROMO? ¿Necesitas mejorar tu organización comercial? ¿Usas hojas de cálculo para analizar ventas, pero no logras obtener una visión clara del negocio? ¿Sueñas con poder explotar el 100% de los datos de ventas? Te presentamos GESPROMO, CRM exclusivo para distribuidores de recambios. Optimiza los recursos del negocio, permitiendo clasificar y organizar clientes y contactos según tus criterios, estés donde estés. Aprovecha su simplicidad para reportar actividades comerciales en tiempo real. Mantén informado a tu equipo y obtén mejores resultados en las negociaciones. Contacta y prueba gratis 30 días.